¿Dónde vivo eso? Lo conversamos que es para el departamento para la atención. Bueno, es para tener relaciones, ¿verdad? Claro. ¿Dónde vivo eso? ¿Dónde vivo eso? Para ser más claros, personas en espera de su víctima para llevarla al mundo de la prostitución. Dependiendo cómo eres, ¿no? Dependiendo tú cómo eres. Eso para mí es necesario verte, conocerte. Hoy le mostraremos cómo operan estas falsas agencias de anfitrionaje, las artimañas que utilizan para captar jóvenes que buscan un empleo rápido y que les genere buenas ganancias. Para esto, una colaboradora de 19 años se hizo pasar como una joven en busca de trabajo. Sin titubear, la mujer del teléfono mostró la verdadera cara de esta supuesta agencia de empleo para anfitrionas. Ahora, si estás un poquito subida, dependiendo cómo eres, ¿no? Dependiendo tú cómo eres. Eso para mí es necesario verte, conocerte. Accedimos a su propuesta y llegamos hacia el paradero Tres Postes de la Panamericana Norte, en el distrito de Los Olivos. Luego de casi una hora de espera, esta mujer de cabello largo y de estatura mediana se acercó a nuestra colaboradora. Nuestra colaboradora dijo que quería independizarse y solventar sus estudios. Es allí donde esta mujer que se hizo llamar Sandra aprovecha para endulzarla. y llegan a departamentos o a hoteles, ¿entiendes? Ya. ¿En cualquier parte de Lima? No, no, no. ¿O hay por...? En Santa Anita, sí. Y otros lugares es en San Juan del Rio Ancho o en Súmica. La partida sería de los que se dice en los solos, de los cuales son según la primera día y en segunda parte pasada. A ver, Margo, será que tenga sus clientes... Ah, ya. Nada, o sea... Es como tu derecho de piso para esto. Ah, ya. Y ahí tú ves el cliente y ya percibes... Y los clientes, bueno... Están pagando 200, no son cualquier tipo, o sea, lo vas a encontrar en un cuarto. Claro, porque... Son 200 solos, no cualquier... Tú imagínate, 200 solos, ¿quién sería dispuesto para 200 solos por una hora de placer? ¿Qué tipo de persona? ¿Un camionero, un sofero? Sin ningún tipo de filtro, esta mujer de casi 30 años intenta convencer a nuestra colaboradora de que lo ofrecido es el trabajo soñado y el más rápido para obtener dinero fácil. 200 soles por hora de servicio, con una amplia cartera de clientes. Yo veo con muchas chicas, señoritas, y obviamente, que también va a pasar su edad, es difícil y con familiares. Es mejor que digas que estás buscando... que hacen con un trabajo cama adentro, porque tampoco te van a caer que después lo tienes para tu departamento, para el cuartito y para la cama y para todo eso. Esa es la táctica que usan estos sórdidos personajes que se esconden tras un anuncio de trabajo para anfitrionaje, para captar a jovencitas que terminaron la secundaria y buscan empleo, o jóvenes que desean pagar sus estudios con un trabajo a medio tiempo. Pero no solo en Los Olivos encontramos estas falsas agencias que solicitan anfitrionas para otros fines, sino también en exclusivas zonas. Hola amiga, llamo por el anuncio del periódico sobre modelaje. ¿Sobre qué? Sobre modelaje. Modelaje, anfitrionas, en el... Sí, vi el anuncio. Ah, ya. Este... Sí. ¿En qué consiste? ¿Ya tienes? 19 años. ¿Y tienes experiencia? ¿Experiencia? ¿Y modelaje? Bueno, he sido anfitriona en eventos. ¿O a qué te refieres tú? Sí, es para dama de compañía. Ah, dama de compañía. Ya, bueno, ¿me podrías dar información? Estoy interesada. Tienes que acercarte al casino en Miraflores y ahí me llaman. Así como escuchó, en pleno corazón de Miraflores, a pocas cuadras de la municipalidad de dicho distrito, existe otra de estas famosas agencias, donde cualquier adolescente o señorita podría caer, imaginando quizás que podría llegar a ser modelo. La mujer del teléfono nos dio la dirección de un departamento ubicado en la cuadra 4 de la avenida Benavides. ¿Cómo te digo eso? La conversamos es para el departamento para la atención. Ah, ya. No es allá. Bueno, es para tener relaciones, ¿verdad? No, no solamente es para dama de compañía. Claro. Ya lo sabe, tenga mucho cuidado cuando su hija esté en búsqueda de un trabajo como anfitriona o modelo. Este alerta, indague, pregunte, acompáñala, porque puede tener la mala suerte de toparse con estos infames personajes. ¡Gracias!